Arriba, arriba Y estás escuchando El acorriñón de oro del Perú Juanito Santillán Jodi Y sus cantares y amazonas Y como el sentimiento para ti Y como el cariño Cantares y amazonas Y la gente de Montevideo Oye Juanito Juanito Santillán Amazonas Lui Alambú En la escuela En la escuela Y para Martelly Y para Florcita A Chachachay Una Robert Y para Gloria Romero Y la familia Cairgo Romero Marquitos y Gloria Mis queridos padres Ahí ensaña Chiclayo A Chachachay Como lo goza Perú Y como son la gente de Amazonas Y ahora sí Viene sabor Viene sabor Viene sabor Para ti Saludos para el doctor Julio Sagastegui Y para Cari Murria Para Lucho Julio Y Catherine Rojas Ahí Y la bailamos pegadito Juanito Santillán Y los cantares y amazonas Oye Para Perú Cumbia Cumbia Cumbia